Este vídeo está patrocinado por Akido Te meteré con mi bate de béisbol Y mira mi motosierra, ¿no te parece que es mejor que un bate de béisbol, eh? Un, dos, tres, ¡Batalla! Te meteré ¿Esto qué es? Akido ¿Y qué es Akido? Akido es una serie de Youtube En la que tres amigos se divierten compitiendo con sus guerreros En un mundo virtual multijugador Vale Bueno, pues, pasadlo bien, yo voy a hacer unas cosas ¡Gané! Dani, ¿a qué molaría entrar en el mundo de Akido? Anda, claro, voy a hacer una competición ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¡No hay así! ¡Hala! Estamos en el mundo virtual de Akido Así es chicos, podéis ocupar vuestros puestos de combate ¡El guerrero del balón es Turbo Chuxley! ¡Y el de Dani, Skrinsa! ¡Cambiante el combate! ¡Ya te tengo! ¡La batalla está siendo muy intensa! ¡Oh, Skrinsa ha ganado el golpe de gracia a Turbo Chuxley! ¡He ganado! ¡No, no puede ser! ¡Ya tenemos ganado! ¡Qué ocurre! ¡No! ¡No hemos ganado aún! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! Aquí tenemos la arena de combate definitiva Que creo que la habéis utilizado en la competición, ¿no? ¡Sí! Vamos a ver cómo es ¿Y tú qué tienes, Dani? Yo tengo un pack de cuatro guerreros de Akido ¡Guau! Uno es ultra raro y otro es misterioso Pero ahora veremos cuál es Yo tengo el Starter Pack Donde tenemos tres guerreros de Akido Un joystick exclusivo Y un muñeco de entrenamiento Te digo una cosa Que yo también quiero hacer alguna batallita de estas, ¿eh? Que los he visto y me ha molado, ¿eh? Esto es lo que venía en el Starter Pack El joystick exclusivo ¿Sabes por qué es exclusivo? Porque es así azulito Hay cuatro tipos de guerreros Los clásicos Que llevan la peana negra Los épicos Que la llevan plateadita Los ultra raros Que aquí no tenemos ningún ultra raro Pero la tienen dorada Y los legendarios Que la tienen ¡Azul! ¿Cómo te parece? Tienen nombre todos, ¿eh? Aquí tenemos el guerrero Maximus Loco grande Y el legendario Buster B. A ese no A este Que es el muñeco de entrenamiento No ha estado mal el golpe Pero no tienes que derribarlo Tirándolo así Sino que Hay que derribarlo Moviéndole la cabecita Para que Se parta por la mitad Así es como se ganan los combates aquí Creo que has ganado Contra el muñeco de entrenamiento Pero Vamos a hacer un combatito, ¿no? Sí Bueno, espérate El combate lo haremos después de ver Ese pack de cuatro guerreros Que tiene Dani Sí Allá voy A ver cuál es el misterioso ¡Hola! ¡Es mi favorito! Mirad, chicos Este es el legendario Un gran guerrero Con el puño extensible Cuando gira ¡Flash! Y de los otros tres guerreritos Este de en medio Ultra raro Que lo sabemos porque La teana es dorada Se llama Dark Sting Y tiene una bola de pinchos Y un escudo ¡Ching, ching, 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 ching! ¿Y qué me dices del guerrero Vikingo Axel? Que es una de las piezas clásicas Muy guay Y el otro clásico es Nightblade Que es una especie de ninja robótico O algo así, ¿no? Atención porque aquí tenemos La nena de combate definitiva Con los guerreros Listos para el combate Vamos a explicar un poquito Cómo funciona Pero Atención porque tiene sonido, ¿eh? Mira ¡Uh! ¿A qué mola? Más de 35 sonidos diferentes Bueno, ya habéis visto Que los guerreros Obviamente pueden pelear Pero también pueden entrenar Porque esto viene con el sapo De boxeo exclusivo Para entrenamiento, ¿eh? Mira Lo ponemos ahí Y Puedes entrenar un poquito, ¿eh, Van? ¡Basta! Lo has hecho muy bien Vamos a hacer un combate total Pero antes Tenemos que conocer Las reglas del juego ¿Sí? ¡Sí! Y antes de seguir con las reglas Se me ha olvidado otra cosa ¡Miii! ¡Ching! Aquí hay un pequeño almacén Para poner cuatro guerreros, ¿eh? ¡Ah! Y también Esto es el escenario ¿Ves? Que le damos la vuelta Y es diferente Fijaos en el escenario Porque estas son las barritas De la vida de los guerreros, ¿eh? Y vais a ver ahora Por qué es así Pues porque si esto lo ponemos En la posición de 10 Y vamos descontando Se marca la vida Que le queda al guerrero ¿Sí? Entonces conforme va bajando Se va acercando a la zona roja Cuando llegue a la zona roja ¡Puach! 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 ¿Me ponemos la cosa? Sí O sea que empezamos de 10 Y cada vez que uno pierde Se le quita un punto Y se va restando ¿Ok? Sí Esas son las reglas básicas Las que todo el mundo entiende Pero ahora vamos a explicar Las reglas oficiales Las reglas oficiales dicen Voy a poner esto en el 4 Dani, ¿cuál va a ser tu primer luchador? Dark Sting Dark Sting Pues Dark Sting Tiene una puntuación de vida de Oh, 6 Pues colocamos el marcador de vida en 6 Tiene poca vida Uh, no está mal 3, 2, 1 ¡Que comienza el combate! Estoy viendo que Night Blade está siendo muy rápido con su espada Pero Dark Sting se protege bien con el escudo ¿Eh? Atención 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 Porque vemos que Dark Sting Ha pringado Los puntos de daño De Night Blade Son 4 Así que se los tenemos que restar A la vida que tiene Nuestro amigo Dark Sting Así que 1, 2, 3, 4 Estamos viendo que está ya casi Casi al final de la barrita roja Te queda poca vida Pero si a mí me funde una vez Me funde ya Atención Porque el combate va a seguir en 3, 2, 1 ¡Vamos allá! Empieza el combate Sigue el combate Los guerreros Se están poniendo muy serios Uh, uh, uh Está muy reñido Está muy reñido el combate ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! Le ha partido por la mitad ¿Lo has visto? Ya hemos visto que Dark Sting Ha partido por la mitad A Night Blade Vamos a ponerlo bien Lleva la vida es dura Te llevas 4 puntos menos 1, 2, 3 1, 1, 1, 1 ¡Oh! Porque esto tenía menos vida La verdad Evan ya ha cambiado a su guerrero Ha puesto a Shreddie Bear Que ojo Porque tiene una vida de 5 Así que Vamos a poner aquí Vamos a ajustar esto Al número 5 El combate va a continuar A Dark Sting todavía le quedan dos puntitos de vida Y el daño que hace Nuestro amigo Shreddy Bear es de tres Así que le puedes eliminar ¿Listos? ¿Preparados? Ha empezado fuerte Shreddy Bear Vamos Shreddy Tú puedes Se está protegiendo Se está protegiendo, claro, claro El ataque lateral Shreddy Bear acaba de fundirse A Dark Sting Solo le quedan dos puntitos de vida Y con los tres de daño Que hace, pues, cero Atención porque Dani ha elegido Al Loco Grande Que puede atizar buenos golpes de micrófono ¿Has visto el micrófono que tiene para atizar? Y que yo tengo la sierra Loco Grande tiene la vida a cinco, así que Y pega tres O sea, igual que Shreddy Bear Estamos en empate técnico ahora mismo ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? Que empiecen el remate ¿Quién dará más fuerte? ¿La motosierra o el micrófono? Yo diría la motosierra Atención porque Shreddy Bear Ha mordido el polvo Le vamos a quitar tres de vida Estamos viendo que la barrita se aproxima a cero Amigo, así que Preparados ¿Listos? ¡Ya! Seguimos con el combate Pero fue este Atención, atención, atención ¡No! Uno, dos y tres Uh, está la cosa muy igualada Los dos están muy flojitos, ¿eh? ¡Vamos allá! Uno de los dos Uno de los dos va a acabar pringando esta vez Inevitablemente Inevitablemente Muy bien, vamos a colocar esto en siete Este tiene bastante resistencia, ¿eh? Uh Empezamos en tres, dos, uno ¡Vamos allá! ¡Vamos, Evan! ¡Tú puedes! Con la tormenta de puñetazos Puedo, que pueda ¡Uf! Casi le atiza en toda la cabeza Toman un poco de aire ¡Oh, no me lo puedo creer! Acaba de volver a caer Esos son tres puntos menos, ¿eh? Vamos allá Vamos a darle un poco de emoción a esto ¡Vamos allá! ¡Uh! Atención, atención Puedes darle ahora ¡Vale! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uh! ¡Atención! Finalmente, Baster Glings Lo ha fundido A Loco Grande Se está poniendo la cosa emocionante Aunque A Baster Glings Solo le queda Un puntito de vida, ¿eh? Atención, porque Dani ya ha puesto a Shutdown En su lugar Para empezar el combate Tenemos que decir Que Shutdown Tiene una vida de siete Que ya la hemos ajustado En el marcador Y hace un daño De dos No parece mucho Pero, claro Como solo le queda Uno De vida A nuestro amigo Me ha gustado mucho el vídeo Nosotros vamos a organizar Otro combate Porque yo quiero También participar Y bueno Dejadnos un montonazo De likes, ¿no? ¡Sí! Y nos vemos en el Próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!